Mira, vamos a hacer un braguero. Cogemos un torso de cuerda, 50 centímetros, y lo cortamos, aproximadamente 50 centímetros. Lo cortamos, le hacemos un doble, y le introducimos un perrillo, de esta dimensión. Ahora no quiero entrar, el perrillo. Ahora. Le hacemos otro doble, y ponemos este perrillo aquí. Le hacemos un nudo, para que no se mueva el perrillo, y así ya no podrá escaparse el pájaro. Le atamos fuerte, y ya queda así. Ahora cogemos un truquito, donde tengo una madera, hecha la longitud de cada pájaro. Este es de jirguero, este es de verderón, lo pongo ahí, y me sale la dimensión de cada braguero. Como en este caso, el de jirguero. Lo ponemos, le hacemos un nudo, lo ponemos de derecho, lo ponemos de derecho, un nudo fuerte, y otro, y ya está hecho. Ya solamente le quemamos la punta, le quemamos la punta, coño, que va a quemar. Le quemamos la siguiente. Y ya tenemos hecho un braguero. Nada, espero que os guste, y ya pondré uno poniendo el braguero. Venga, chao, hasta luego.